Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de la isoleucina con Hantiax, un suplemento alimenticio que nos ofrece grandes propiedades terapéuticas. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre los diferentes usos que podemos aprovechar de la combinación de un aminoácido y una poderosa raíz. Platicaremos entonces de la isoleucina con Hantiax, de sus características, de sus usos más connotados, pero sobre todo, sobre todo, de sus propiedades medicinales y de cómo utilizarlas en favor de nuestra salud. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella. Belleza total. Nutrición perfecta. La isoleucina constituye uno de los aminoácidos esenciales para nuestro organismo, dado que forma parte tanto del código genético como de nuestro tejido muscular. Los aminoácidos esenciales no los produce nuestro cuerpo, de tal forma que los debemos obtener mediante la ingesta de nuestros alimentos, o bien a través de suplementos alimenticios. La isoleucina es muy importante, por ello se utiliza en el tratamiento para reparar los tejidos, los huesos y la piel. Además, junto con la leucina y la hormona de crecimiento, interviene en la formación y reparación de los músculos. El jantiax, por su parte, es una planta rastrera, con una raíz grande y abultada similar a una jicama, con un sabor muy amargo. Podemos localizarla en México, principalmente en zonas áridas del país, como en los estados de Sonora, Chihuahua y Nuevo León, al norte de México. Juntas, la isoleucina y la raíz de jantiax forman una alianza de gran aporte para bajar los niveles de azúcar en sangre y lo que esto conlleva, desde un desgaste general de la persona afectada, hasta un sistema nervioso alterado, llegando a presentar, en la mayoría de los casos, problemas mucho más graves. Hoy vamos a recomendar tres. Tres usos terapéuticos para atender enfermedades con esta combinación de isoleucina, con jantiax. Recomendación número uno, para tratar la diabetes. Sabemos que esta es una enfermedad crónica, en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre. Las causas pueden ser varias, sin embargo, quizá las principales son la poca producción de insulina o la resistencia a la misma, o bien una combinación de ambas. Los síntomas, regularmente son bien conocidos. Primero, las personas afectadas mantienen un nivel alto de azúcar en la sangre, causando sed excesiva, fatiga, orina frecuente, antojos de comida de golosinas, pérdida de peso, y con el tiempo, visión borrosa, insuficiencia renal, daño en los nervios y un aumento de la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. La isoleucina, por su parte, se ocupa de regular y asegurar el correcto funcionamiento en los sistemas de producción de energía y metabolización de la glucosa en nuestro organismo. Y el Hantiax, en su uso tradicional, se ha utilizado desde hace siglos en México para controlar los niveles de glucosa en sangre, que incluso ha sido validado por estudios clínicos, siendo una de las plantas medicinales más utilizadas para tratar este problema, la diabetes. Vamos a seguir platicando sobre este suplemento alimenticio de isoleucina con Hantiax y de cómo poder utilizar esta combinación para tratar diversos problemas de salud. Volvemos. Para concluir tu formación integral como asesor herbolario, solo te falta el diplomado Aplicación del Herbolario en Técnicas de Masaje y Spa Prehispánico. Ya cursaste exitosamente tus diplomados en Asesoría Herbolaria Básica y Asesoría Herbolaria Avanzada. Estás preparado para sugerir de manera apropiada tratamientos curativos con las plantas. Ahora, el éxito depende de tus conocimientos en las técnicas del masaje terapéutico y de spa, de tu ética, de tu habilidad para lograr fórmulas curativas exitosas con las plantas y, por supuesto, de tus deseos de superación. Adquirirás aptitudes y cualidades como terapeuta en masaje aromaterapéutico, masajes faciales, masajes quiroprácticos, tratarás terapias por padecimientos o enfermedades corporales, también otras correspondientes a la imagen y bienestar personal. Los nuevos conocimientos que adquirirás serán con las siguientes materias. Primeros auxilios. Conocerás la estructura ósea del cuerpo humano y aprenderás a identificar y diagnosticar el tipo de emergencia y su gravedad para saber a qué unidad médica transferirlo. Aromaterapia y la psique. Te enseñarán el aprovechamiento de las propiedades de los aceites esenciales, extraídos de las plantas aromáticas para beneficio de la salud, imagen y bienestar personal. Identidad cultural. La cosmovisión prehispánica de la salud nos brinda el conocimiento medular de la comunión con los reinos vegetal, animal, mineral y, por supuesto, con los seres humanos. Rituales prehispánicos. La integración espiritual es parte esencial de los rituales y ceremonias holísticas dentro de las tradiciones prehispánicas a través de demascales calientes o con presas frías. Cosmetología natural. Aprenderás a restablecer el proceso de regeneración de la piel, desintoxicar, nutrir y embellecer la apariencia de la piel. Masajes terapéuticos. Aprenderás habilidades técnicas y movimientos quiroprácticos para el tratamiento de lesiones, padecimientos o enfermedades comunes. Par biomagnético. Conocerás el sistema terapéutico o curativo con el uso de potentes imanes que con el principio del magnetismo y polarización lograrás combatir virus y otros gérmenes que están en el trasfondo de muchos padecimientos o enfermedades graves del organismo. Nutrición básica. Aquí aprenderás, básicamente, el manejo correcto de las dietas en general y a sugerir recomendaciones para preservar la salud y revertir o evitar padecimientos. Este diplomado corresponde, básicamente, al adiestramiento, el cual da vida, académicamente, al asesor herbolario, facultándote a ejercer como tal, ya que con este diplomado lograste el conocimiento integral herbolario exigido para tal efecto y tiene también reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública a través del Acuerdo número 10FT-097. Ahora, te corresponde a ti, a través de tu ética y conocimientos, darte identidad profesional. Porque somos muchos los profesionistas, pero muy pocos los profesionales. Rescatemos nuestra medicina tradicional. ¡Demos a la herbolaria su lugar! Ya estamos de regreso en su programa Nutribella y lo invitamos. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente en nuestra página que es www.radio.lavosdelangeletusalud.mx Allí nos puede seguir a través de Facebook, a través de Twitter, o bien puede bajar nuestros podcast de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial, www.radio.lavosdelangeletusalud.mx Usted entra y hasta abajo, en la parte inferior, se encuentran los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando de la isoleucina con Hantiax, que se ha convertido en últimas fechas en una gran opción para poder atender diversos padecimientos. La combinación de este suplemento es imprescindible para producir hemoglobina, facilita la regulación del azúcar en sangre, es clave también para la regeneración de la piel, sirve para atender fibras musculares, tendones y todo el tejido relacionado con los músculos. Además, además tiene beneficios para recuperarse de algún daño producido en los huesos. Recomendación número 2. Para atender atrofia muscular. Que es cuando se produce un desgaste o pérdida del tejido muscular, ya sea causado por poca o nula actividad física o bien por una cuestión neurogénica. La primera atrofia, a menudo se puede revertir con ejercicio y una adecuada nutrición. Las personas más afectadas son aquellas que tienen actividades que requieren estar sentados por mucho tiempo, aquellas que están postradas en cama o personas que no pueden mover sus extremidades debido a un ataque cerebrovascular o alguna otra enfermedad cerebral. La atrofia neurogénica es un tanto más grave. Realmente se debe a una lesión o a una enfermedad en los nervios que se conectan a los músculos, como la esclerosis, como el síndrome del túnel carpiano, la misma polio o poliomielitis o incluso alguna lesión de la médula espinal. Ese suplemento interviene en el desarrollo muscular previniendo anomalías como la distrofia. Su aportación se manifiesta con un mayor rendimiento muscular contribuyendo a recuperar la fuerza, la tonacidad, además de ayudar a desinflamar en casos como la artritis. Recomendación número 3. Para tratar la parasitosis intestinal. Entre la gran cantidad de parasitosis intestinales, los más frecuentes serían las amebas y las lombrices principalmente, la conocida como la solitaria. Estos parásitos causan síntomas como diarrea, cólicos, en ocasiones fiebres o un deseo urgente de ir al baño a evacuar aunque el intestino esté vacío. Este suplemento tiene la propiedad, tiene propiedades amargas, sabor amargo, que afecta a los parásitos al acceder a las sustancias amargas de esta combinación de isoleucina con jantias. El tracto digestivo es como un veneno para los agentes patógenos que viven allí. La recomendación para estos casos es administrar dos cápsulas en ayunas durante 30 días. La verdad es que debemos darnos cuenta que el uso adecuado de suplementos alimenticios son muy importantes para tratar distintos tipos de enfermedades. Son fundamentales, es más, yo diría, necesarios. Y lo único, lo único que debemos saber es que los suplementos alimenticios son una opción segura, son una opción eficaz con la que contamos hoy en día y podemos valernos de ellos para atender distintos padecimientos. Para ello, para ello lo invitamos. Lo invitamos a nuestros cursos de herbolaria, a nuestros cursos de spa, y aplicación de aceites. Para obtener una especialidad en cuidados complementarios para el bienestar personal, asiste a cualquiera de nuestros distintos planteles. Le damos dos direcciones, plantel Querétaro, Querétaro. Pide informes al teléfono 01442, es la clave helada, número 2-13-55-96. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle de Prolongación Corregidora Sur. Plantel en Toluca, Estado de México. Informes al teléfono 01722, sería la clave helada, el número 2-23-45-12. La escuela está a unos pasos saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca. Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook o Instagram con el hashtag Aprende el Volaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. Gozar de buena salud es el mejor motivo para considerarte realmente feliz. Por favor, cuide su páncreas, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Belleza, sexualidad.